Mientras pasamos ya inmediatamente a la fase de bloqueo y selección de campeones, Zombie, lo que te estaba mencionando, Tiberwolf me da la sensación que las dos partidas, creo que son dos, sí, que jugó con Camil, las dos partidas fue muy complicado para él terminar jugando el enfrentamiento y si no me equivoco, las dos partidas las perdió. La del día pasado, sí, no estoy seguro si la primera que jugó con Camil también la terminó perdiendo. Sí, la terminó perdiendo también. Así que vamos a ver ahora si es que... Sí, vamos a ver ahora si es que termina siendo la situación. Se va al acontecimiento de que no la seleccione, que no ve con otro junglero o si se va a la segura. Aparte fue contra Revirte la otra vez que perdió con Camil. Así que directamente a ver qué seleccionan aquí los chicos. Tiberwolf, que se hace llamar aquel visionario, el vidente, no por tener dos dientes sino porque ve todo antes, un minuto antes. Hay que ver con qué va a salir en esta partida Tiberwolf. Tiberwolf, aquí, directamente Skarner en la jungla. Sí, después de los bloqueos obviamente de Caitlyn, Varus y Sion, que no los quieren ver los muchachos de Revirte. Y por parte de Chaos Latin Gamers, Sia, el Galio y una Tristana absolutamente denegadase. Quedan hiperacarreadores aún que podría terminar utilizando la escuadra de Revirte. O también KLG se le dio muy fuerte a Fix con Tristana. Obviamente sabemos que Warangelus lo hemos visto fuerte con Tristana, con Kogmo, con una Jinx también. Ha utilizado mucho la Caitlyn que en este caso no va a aparecer en las manos de Fix porque hay un Kogmo seleccionado, señoras y señores. Y empiezan a elegir alternativas para ir hacia el juego tardío. A ver si es que sigue con esta tónica la escuadra de KLG. La cara de Warangelus que dice, me han bloqueado a Zaya, a Tristana. Ellos que piquean a Kogmo, ¿qué opciones tengo si nosotros dijimos que Varus y Kehling no van a estar en este partido? Sion tampoco va a aparecer. Olaf en las manos de Tierwolf, el vikingo de Barbat. Quiero ver qué tanto se puede adelantar al junglero rival que ya están mostrando ahí los chicos que van a seleccionar a Raiz y también a Israel. Y atención porque es un campeón, atención que es un campeón, que aquí en Last tiene un estigma. Se lo podrá sacar mi querido Tommy. 20%, 21% de winrate tiene a Israel si es que no me equivoco. Era como 21.4 o algo así. Pero, ojo al detalle, que Wara se jacta de esto. Sí. Wara tiene 100% de winrate con a Israel en una partida, pero tiene 100% de winrate. Me lo sacan cara siempre, me dicen, no, ¿cuál es tu problema con a Israel? Israel, yo tengo 100% de winrate, no es problema mío que los otros no lo sepan usar. Vamos a ver ahora porque está en contra de un equipo que es de los fuertes de la Copa. Y con un buen KDA, con un buen KDA. Y con un buen KDA. Israel contra el Israel de Fix, que otra es la historia. También lo vemos a Zaya también con una buena anotación, también Tristana. Por eso son los bloqueos teledirigidos directamente de KLG. Fix, que sabemos que es una muy buena. Kaelin, la verdad que Reveal no quiere ningún problema con él. Y es por eso que se lo bloquea. Y ahora, atención, porque Warrangelus será el que pueda ser grande de nuevo a este Real. No lo sé. Pero, por ahora, vamos a ver que está Alistar y Tari bloqueados. No quieren a Shadow acompañando cómodamente a Warrangelus. Y del otro lado, Azir y Talía, que se van. Ese fue uno de los tuits, de hecho, que hizo hace tres semanas aproximadamente Warrangelus. Que él iba a ser grande nuevamente a Israel. Y veíamos las estadísticas ahí. 100% de win rate, 1-0. Va con un KDA de 15. A ver si es que puede mantener eso. Sería muy triste arruinarlo en una situación como esta. Pero vamos a ver finalmente. Están los bloqueos absolutamente completados. Alistar Tarik por parte de KLG. Talía y el Azir por parte de Rebirth. Rebirth enfocados en el carrero central en contra de KLG. Y en contra de Rebirth de los soportes. Porque obviamente ya le faltaba seleccionar el soporte a Rebirth. Y el carrero central a KLG. Que se decanta por una Cassiopeia. Cassiopeia que leímos en las manos de Plu. Haciendo un muy buen trabajo. Entonces Slow con otra vez su Braum. Que va a tratar de congeniar con el Junglat. Quizás también con Cassiopeia. Para hacerle la vida imposible a Ryze en las peleas de equipos. Para tratar de capturar la línea frontal. Y de que no pueda entrar cómodamente. Hay Fits con NAR. Los chicos que tienen que controlar un poco. Y sobre todo porque tienen que detener. Con todo lo que tienen. La avanzada para que no lleguen a Kog'Maw. El pelo de Yago que nos va a decir. Que va a jugar con Hanna aparentemente. ¿Sabes que yo antes tenía el pelo así? Me lo podía meter los pulgos en la boca. Así que directamente los chicos que van a ir con Hanna. Y me parece una muy buena opción. Sobre todo por lo que presenta aquí. Y te quiero ver entonces con Nate. Y la camille. Atención. A ver para lo que va a proponer el carril superior contra NAR. Este partido que me gusta. Este partido que me encanta. Este partido que me seduce con lo que están seleccionando. Sí. Partida picantísima realmente. Tenemos un enfrentamiento espectacular en el carril superior. Fizz vs Nate. Camille vs NAR. No solo por los nombres de los jugadores. Sino también por los campeones que van a utilizar en el carril central. Algo más también. Ryze en contra de Cassiopeia. ¿Qué más quieres? Y en el carril inferior un Esreal golpeado. Pero no es cualquiera. Sino que el de Wara en contra de un Kog'Maw. En este caso en manos de Fizz. ¿Para qué nos vamos a olvidar? Obviamente el junglero más picante de todo. Latinoamérica Sur. Tierwolf utilizando un Olaf. Detalle también. Otra vez en esta semana. Como ha sido todo el fin de semana. Con Destello. No con Fantasmal. En contra de un Rod. Que viene a tratar de quitarle el puesto a Leo Azuccio. Que el día de ayer jugó muy bien. Y en este caso lo va a estar utilizando. Va a estar utilizando a Unskarner. Ahí lo vemos en pantalla. Hidratándose un poco. Antes de entrar. Con la runa de Depredador en Olaf. La verdad que tener Fantasmal sería un abuso de velocidad. Que quizás te cancelaría. Te cancelaría una opción. Como puede ser saltar un muro. Claro. Directamente con el Destello. Y la verdad que es una mejor opción. Sabiendo que la velocidad la tenés para usar. Sos inmune del control más. Tienes la gloria justiciera. Así que tenés directamente varias opciones. La verdad que como para que no te falte velocidad. Entonces utilizar el Destello. Tratar de quedarte con un pick up rápido abajo de una torre. Corriente marina. Se te escapa. Podés asegurarlo. Entonces la verdad que hay bastantes opciones. Y quiero ver la Cassiopeia de Plugo en este partido. Que la verdad que me parece conjunto a Tierboard. Pueden ser la clave de este encuentro. Porque saben que ellos. Y se reotan bien. Creo que las rotaciones van a tener la ventaja. Es increíble lo que sucede con Plugo. Porque como que por periodos de tiempo. Es medio OTP. Cuando ingresó. Víctor. Después Oriana. Después Zoe. Y ahora lleva tres partidas seguidas con Cassiopeia. Ahí estamos ya señores. Entonces. Prendan sus motores. Porque aquí arranca la grieta. Del invocador. En un partidazo. El segundo del día de la fecha. Todavía queda League of Legends. Todavía queda CLS 2018. Pero este encuentro. Es de los más importantes para ver. Quien se queda con. Un puntito más. Que lo acerca a la punta de la tabla. Como si lo está Revirtka. El eje que lo sigue de cerca. Así que. Mi querido compañero. Atención con esto. Porque de color rojo está. Preparando la estampida. El equipo de KLG. Y de color azul en este caso. En la parte izquierda de sus pantallas. Tratando de defender esa primera posición. Tenemos a la escuadra del Fenix. Revirt Esports. Y ahí está Fixie Slow. Los chicos tratando con sus campeones. Absorben un poquito de información. Donde van a estar los jungles. Arrancan directamente por la bonificación. Roja. Como así lo hace Rod. Tierwolf en un espejo. Más no en el mismo lugar. Los chicos arrancan por la bonificación azul. Gastando ya la piña explosiva. Van a darle un buen leash. Tranquilo. Ahí también está Guarangelus. Asistiendo a Rod. Que recordemos. Tiene una recuperación de manada. Mientras esté cerca de sus cristales. Y mientras ahí vemos las runas. Cleptomancia. En Guarangelus. Vamos a ver el Depredador también. Para forzar el destello. De hechizo invocador. En Olaf. Y también el Guardián. En el carril inferior. Contra un intercambio de Aeri. Ahí la invocación de Aeri. En Hanna. Ahí las estamos viendo. Obviamente el libro de hechizos abierto por parte de Arrakis en el carril central. Cuidado con Plugo. Y su nivel 1, nivel 2. Ya lo sufrió Kirito el día de ayer. Vamos a ver. Obviamente ahora Arrakis tiene que ser un poco más precavido. De lo que fue el asir que estuvo utilizando Kirito. Pero no creo que pase a Mayores. Porque este partido. Este partido lo quieren ganar los dos equipos. Sin lugar a dudas quieren demostrar. Es como. No quiero decir final anticipada. Porque hay otros equipos que están peleando también por llegar ahí. Pero son dos. Son los dos punteros. Digamos. Son el primer y el segundo lugar en este momento de la Copa. Son los que nos han mostrado más armas. Son los que nos han mostrado más personalidad. También dentro y fuera de la grieta del invocador. Así que hay muchísimo contexto detrás de este enfrentamiento. Que en ninguno de los dos escuadras. Sin lugar a dudas va a querer perder. Se están mirando ahí un poco. Tierbufa. Atención vacila al vikingo. Que sabe que con sus hachas. Tiene un poquito de ventaja en el juego temprano contra Rod. Pero Rod sabe que tiene un escarner. Y la definitiva que le puede dar un gran posicionamiento. Si es que alcanza a Fix. Que ya lo vimos en el partido anterior de la UC. Si el equipo rota mal. Si el equipo no cuida su ADC. Va a caer continuamente contra las estratagemas aquí. Que pueda proporcionar el junglero. Atención con el intercambio en el carril central de Plugo. Y Rakis. La prisión rúnica. La magia de Raiz. Contra los colmillos de Plugo. El verdugo que quiere rápidamente un asesinato. Vamos a ver si Tierbuf se acerca rápido a este jugador. Que sabemos que generalmente tiene buena proximidad con Plugo. Ya está a nivel 3 los muchachos. Tierbuf obviamente intentando hacer de cierto modo el power farming. Le sirve muchísimo la composición. Cuidado con el intercambio. Plugo queda muy muy bajo. Zombira mientras te estaba comentando. Que Tierbuf está haciendo bastante power farming. Quiere llegar al final de obviamente su itemización. O al final del juego. Para que ya acompañara a Fix. Que va a hacer mucho daño. Y que él pueda entrar inmediatamente a la parte trasera. A la backline de Rebirth. E intentar hacer daño en contra de Shadow. De Rakis. De Warangelus. Obviamente con su Ragnarok. Su definitiva. Y también la bonificación de botas de depredador que tiene en sus manos. Vamos a ver también que Plugo entonces sale con purificar. Para liberarse de la prisión rúnica de Rakis. De el control de masa que pueda proporcionar Rod también. Para tratar de seguir férreo en el intercambio. Y recordemos también que KLG ante Rebirth. Más de la mitad del partido la pasa en desventaja en oro. Hay que ver qué va a suceder en este encuentro. Donde quizás si encuentra Tierwolf la manera de asistir a Plugo. Puede darle una ventaja. Y sobre todo llevarle el ritmo. Porque recordemos. Rebirth actualmente tiene una kleptomancia en Warangelus. Y eso aunque los súbditos no se traduzcan tanto en diferencia lentamente. Warangelus para su equipo va a hacerla. Y la tiene que aprovechar. Tiene que llevar el power spike cuanto antes. Pero igual lo vimos muy bien en el carril inferior. Fíjate la vida de Fix. Sí, es verdad. Y también algo muy importante. Y de lo que se tienen que aprovechar los equipos. Uy cuidado. Rod estaba esperando ahí a Tierwolf. Y las rotaciones podrían encontrar. Cuidado Plugo. Cuidado con Plugo que viene llegando también. Venía llegando Rod. Pero Tierwolf también a sus espaldas para cubrirlo. Así que cae un sentinela de control nada más en ese arbusto del costado del carril central. Lo que te estaba mencionando. Algo de lo que se tienen que preocupar muchísimo y darle bastante importancia es... El primer dragón. Es un dragón infernal mi querido zombie. Y podría ser de vital importancia. Shadow en la rotación. Lo va a alcanzar. Está aturdido ahí directamente. Prisión rúnica de la primera sangre. Ahí está directamente. Pero qué mala suerte se lo queda Shadow. No importa. Asegura entonces la muerte del junglero de KLG. Tierwolf desiste. Del combate. Y Tommy decíamos. Generalmente la mitad de la partida siempre van de ventaja KLG Noro contra Rebirth. Por ahora mantiene la estadística el equipo del Fénix. Es verdad. Y también esto es lo que tiene Warr en el carril inferior. Lo dejó solo Shadow. Lo dejó absolutamente solo. También tiene un S-Real por lo que no es tan complicado jugar defensivamente. Se puede zafar. Se puede zafar. No hay un control muy potente por parte de KLG. Es difícil que le alcance a conectar las cuatro marcas. Obviamente Fix junto con Slow por la pasiva de Brown. Pero hoy ahora se ven complicaciones. Escudito no pasa a mayores. Igual está sacando una ventaja de Escuditos por el momento Warr en el carril inferior. Se va de ese sector Shadow y se lleva la primera sangre. Cuando vuelva va a poder obviamente comprar más Sentinela. Se va a itemizar un poquito más rápido quizás que Slow. Y con esto potenciar más a su AD Carry. Warr que necesita llegar a ese juego medio y causar muchísimos estragos ahí. Porque obviamente el Cockboot escala mejor que el S-Real. Pero en el juego medio es real. Es una máquina. Atención entonces con Tierwolf desde el sector bajo de la jungla. Ahí en el río cerca del carril inferior. Se va a quedar con el escurridizo. Quiere entrar. Decíamos en las declaraciones. Decía Tierwolf en las declaraciones. Hoy lo ven. Que era un junglero que estaba un minuto antes. No ven a Tierwolf. Aquí con las jugadas preparadas. A ver qué puede hacer ahí. Estaba veteando KLG. Los chicos que quieren darle la entrada a Tierwolf. Ahí está el Tornado que gana tiempo. Pero me parece que se los va a cancelar. Porque está Wanangelus con el desplazamiento arcano. Está Hanna que con el Tornado. Y la verdad que el escudo es muy difícil que entre. Tierwolf todavía no tiene el Ragnarok. Por lo tanto la realización de Shadow le va a importar bastante. Como para que pueda interiorizarse el combate. Así que esto la verdad que dejan pasar la emboscada en el carril inferior. Y parece, parece. Se va a soler el dragón. Y no sea. Hay planta explosiva en ese sector. Podería ir Rod. De hecho se da la vuelta. No, no. Se va a quedar con los golems. Así que el primer dragón. Sí. Va a caer en manos de KLG. A ver que hace Revirt con esta información. Sabiendo que han rotado aquí. Se quedan con el dragón del infierno. Le dan un poco más de sustentabilidad en la vida y el maná. Con las frutas. Y cuidado porque si bien por ahora viene lento Revirt. En lo que es proponer. La verdad que está respondiendo muy bien. A lo que intenta hacer KLG. Que está jugando a un estigamiento. Que está jugando a proponer con Tierwolf. Que plugos adelante. Y también trata de pegarle bastante a Rakis. Pero está aguantando Revirt. Tranquilo. Está jugando metódico. Metódico a saber cuáles son las intenciones de KLG para después contravestarlas. Y de hecho se nota inmediatamente como Guarangelo sale con la espada de Doran. Para jugar más agresivo. Porque pueden castigar mucho al Kogmo. Que sale con un escudo de Doran. Para no. Lo que él quiere es no buscar esos intercambios. No. Obviamente se puede curar más. Inevitablemente va a pasar. Se puede comer un poco de poke de Guarangelo. Y por eso le sirve muchísimo el escudo de Doran. Para recuperar la vida y mantenerse en línea. Sin que le puedan dar más ventaja de la que deberían entregarle a Guarangelo. Porque obviamente teniendo un mejor early. Y teniendo kleptomancia. No hay dudas. O sea no hay chance. Obviamente el Israel va a terminar siendo más fuerte. Mucho más rápido que el Kogmo. Cuidado entonces ahí con Rakis. Que se está mirando frente a frente con Plugo. Bonificación azul. Y el hostigamiento está del lado del carrero central de KLG. Rod que trata de girar un poquito mejor el mapa que Tierbus. Tierbus que proponía pero no concretaba. Ahí estaba la ayuda entonces de Rod. Que se quedaba el asignato. Es directamente el soporte. Amigo. Fiel amigo. Y elegido de Guarangelo. Los chicos ahí que van a hacer directamente también el escurridizo para las rotaciones. Porque me parece que puede ser una asistencia al carril superior. Una entrada del jungla hacia el carril central. Sí. Es verdad. Empiezan ya a utilizar esas sentinelas en la parte superior. Minuto 9. El heraldo sale en un minuto. Y empiezan ya a controlar este sector. Porque la bonificación del dragón ya no está en la parte inferior. Va quedando la torre. Pero por cómo van las cosas. Es muy complicado que KLG pueda sacar primero la torreta del carril inferior. También es muy complicado que KLG pueda sacar primero la del carril superior. Y por lo general vemos que la línea que está presionada constantemente es la del carril central. Que es la línea de presión que necesitan para que sus líneas laterales. Que son las que tienen desventaja en el juego temprano. Puedan sobrevivir. Y teniendo poca presión. Y obligando a que Rod tenga que rotar a ayudar al carril central. Y también tratar de hacer algún tipo de emboscada en los carriles laterales. Con esta presión del carril central obviamente libera presión global. Y cuidado con esto. Ahí está. Suena el rugido del vikingo. Ragnarok contra Shadow. Atención con el monzón que no surge efecto. Porque Silmuna el control del masa. Adiós soporte de parte de las hachas de este junglero que quiere un poco más de potencia. Atención porque baja también Rod. Viene Rakis en el uno contra uno. Sabemos que Plugo le puede ganar a Rakis. En el carril superior también hay ventaja. El tema aquí es que Guarangelus aproveche la ventaja de su power spike. Y moleste al equipo de KLG porque si llegan a late. Luego los 30 minutos. La verdad que la composición me gusta un poquito más de lo que puede hacer aquí Fix, Tierwolf y Plugo. Sí, sin duda. En el juego tardío para las torretas. Y atención porque viene el vikingo. Uy, qué problema. Rod ahí destello ofensivo. Lo va a llevar contra la torreta. Y el daño ahí con el disparo místico de parte de Guarangelus. Muy bien. Fix también con la teleportación. Y se queda con el hacinato. Un hacinato que le calza muy bien para el carril superior. Mientras que está la reposición de la definitiva de Rakis. Porque tenía problemas con Plugo. Sí, exactamente. Plugo lo termina encontrando ahí con el sentinale de control que tenía adentrado en la jungla de Revirt. 2-1, sí. El marcador le saca un K de ventaja a Revirt. Entre la cleptomancia no se han sacado torres todavía. La diferencia de súbditos que va sacando en el carril inferior y también en el carril superior la escuadra de Revirt. No así en el carril central donde Plugo va ganando un poco porque Rakis se ha movido más a las líneas laterales. Equivalen a la diferencia de oro que va sacando la escuadra del Fénix en este momento. Muy bien, conociendo perfectamente a su campeón en ese momento Tierwolf. Se lleva el asesinato de Shadow pero después intentando hacer una emboscada debajo de la torreta. Viene a la teletransportación de Fix y llega rápidamente y muy bien Rod con el destello. R ya no tenía Ragnarok así que no tenía cómo salirse de ese sector Tierwolf. Y logran llevarse un asesino de malo, muchachos. Sí, un poquito greedy. Tienes toda la razón. Pero estaban intentando quizás llevarse esa torreta del carril inferior rápidamente. Porque como no hay objetivo, digamos, de este modo, ahí está el objetivo de la torre. Pero no está el dragón. Me imagino que lo que quiere hacer KLG es llevarse este objetivo rápidamente y obligar a hacer un cambio de líneas hacia el carril superior. Aunque no siento que tenga que apurarlo tanto porque tiene la ventaja de composición en el juego tardío. Vamos ahí, el disparo certero. Muy certero contra la oleada de súbitos. Porque decíamos que Tierwolf tiene mucha proximidad con Plugo. Lo ayuda bastante, le da asistencia. Sabe que tiene que ganar la línea y sobre todo que tiene ventaja contra Raki. Se ve también en los últimos golpes y en la jerarquía que tiene porque le forzó la definitiva en la jungla y la curación. Entonces, la verdad que ayudar a Plugo, tratar de que él se quede con algunos asesinatos. Después girar el mapa, que lo acompañen los ganks y quizás ser jerárquico en el carril inferior. O por lo menos cancelar a Nara arriba. Los chicos, fíjate cómo, aunque tenga información, el equipo de Revir no puede hacer absolutamente nada. Para que aquí Tierwolf se quede con la bonificación roja. Daño en el tiempo, ralentización en los golpes básicos. Y por ahora va tranquila la partida luego de mucha acción en el sector bajo. Tranquilo no está el carril central. Atención, mirada petrificante que no lo petrifica, no lo hace Roca porque le toca en la espalda. Cuidado que se va a ir. Excelente. De parte de Rakis, la reposición. Y Tierwolf que se queda con ganas nuevamente. Sí, alcanza a salir de ese sector de buena manera. Bryce con bastante veía. No le hizo mucho daño. De Plugo que se quedó sin manadas y que tiene que volver a base. Y con esto pierde un poco de presión la escuadra de KLG porque se tiene que mantener en el carril central. Tierwolf no puede dejar que presione tanto Rakis y que después se mueva libremente. Plugo que está con esa purificación que lo va a sacar de la presión rúnica cuando se van a puros en contra de este campeón oponente de Rakis. Obviamente. Y también en contra de, por ejemplo, la definitiva de Rok. Ah, ¿qué puede hacer aquí Nate contra Fitz? Otra partida que en el carril superior está tranquila la cosa. Es un juego preciso como un juego de ajedrez bien jugado ahí entre Nate, entre Fitz, Narc. Que se quiere transformar, que va a ser una línea frontal y de lo mejorcito que tiene Rabbit ahí para aguantar y hacerle pila a Guarangelus. El tema es que Guarangelus obviamente contra Combao se tiene que apurar. Le está quedando muy bien slow para cancelarle entonces el farmeo ahí a Guarangelus. Y el ajedrez que podía hacer contra un Fix que estaba volviendo con el disparo certero. Y se lo traga todo el escudo. Fix, tranquilo en esta partida. Sí, ya tiene Espada de Guinso. Cuidado con esto, es real. Obviamente Guarra se está tratando de itemizar rápidamente una Fuerza de la Trinidad. Tiene dos de los objetos, ya el brillo y también el mazo. Le falta el tercero para terminarla. Uno de los objetos más caros del juego. Sí. Hay que decirlo, Fuerza de la Trinidad. Por este motivo, obviamente, Fix, que no ha tenido un mal trabajo de últimos golpes. De hecho, le va ganando a Guarra en estos momentos. Obviamente, por este motivo, termina sacando el objeto antes, la Espada de Guinso. Vemos ahí en pantalla las estadísticas también de Fitts con NAR. Que no... A ver, insisto, quizás la cantidad de CS no es tan relevante en este sentido porque es... Así que, los chicos, este es el farmeo que tiene Fitts. También la diferencia de súbitos de 11.7. Lo que marca también un partido que ahora se tiene que acomodar con Nate. Que Nate sabemos que es un carril superior agresivo pasivo. Es una acción-reacción y Fitts por ahora está jugando bastante con el jungla y por eso presionan las torretas y van a intercambiar aquí. Lo que estaba mencionando, que la diferencia de súbitos no es tan relevante siendo un NAR porque obviamente saca ventaja en el carril superior por lo general porque tiene el rango. Entonces, como que al minuto 10, al minuto 20, es muy esperable que tenga esta ventaja. Y sí, el KDA de 2.9 que siento que quizás es relevante porque no es tan alto pero lleva seis partidas jugadas con este campeón. Por lo tanto, nos habla de que quizás no ha tenido el mejor de los resultados. Tampoco es un campeón como para, o sea, sirve para hacer avance dividido pero quizás no es un campeón como para hacer un uno contra uno. Especialmente en contra de Camille que en este caso en el juego tardío le va a ganar. Teleportación ofensiva de Fitts también y de Nate. Cuidado con esto porque va a empezar el combate y tensión con el ultimátum Hextech. Buen monzón de Shadow que separa un poco las cosas y le da tiempo a quién. También a Plugo para entrar que lo agarra desde atrás. Cuidado con esto. Directamente excelente la definitiva de Fitts pero no va a alcanzar estos cales que comiéndose todos los restos de Revirt. Impresionante la entrada ahí. Los chicos que presionaban, que trataban, que podían ahí para aguantar. Y Shadow que hace un buen trabajo alargando la pelea pero le da tiempo a Plugo para entrar tranquilísimo y quedar inclusive en mejor posición para que... ¡Oh, se llevó a la gato! ¡No, no, no, no! Pero todo el vuelo que tomó. ¿Qué pasó ahí a toda velocidad de Jabu? Era ahí directamente el Heraldo contra la Torreta y se quedaba por lo menos con el daño. Sí, fue como una banda elástica y lo estiró hasta el sector de casi el río y la carrera que tomó el Heraldo pero no le pegó mucho. Sí. Pensé que le iba a pegar más ahí. No, es que estaba muy dañado, estaba muy dañado pero por lo menos estaba ahí... Se partió la cabeza contra la torre, imagínate. Pero fíjate esto, es Nate utilizando la teleportación. Fitts también porque había problemas, lo llama entonces y es imparable con el Ragnarok pero decide esperar un poco por el monzón porque Tierwolf iba a quedar adelantado y ayer estuvo muy adelantado. Aprende de esto y va y espera entonces la iniciativa de Fitts que si bien los agarra a todos los deja muy claros después del pica para quedarse con Nard. Ahí están entonces dos asesinatos para la escuadra de Caos, Latin Gamers. Dos a tres el marcador pero sigue adelante Revirt por esa ventaja de la torre que sacó en el carril central con la bonificación del Heraldo que estuvo sacando Rod mientras sucedía toda esa batalla. Rod en solitario sacándolo en el sector alto del mapa y obviamente llevándose también Rakis a esta bonificación para utilizarla en el carril central. Como que no le guardea tanto a Revirt que la diferencia de oro no siga creciendo y que KLG se lleva asesinatos. Para suerte de ellos en la batalla anterior Slow se llevó uno de los asesinatos y no Fix por ejemplo, o Plugo o Nate. El otro se lo llevó Tierwolf y justamente los que necesitan los asesinatos aquí que son Fix, Plugo o Nate no se los han llevado. Por lo que quizás se demoren un poco más en escalar pero eventualmente lo van a lograr y ahí es cuando Revirt va a tener que temer un poco más. Wara ya tiene su fuerza de la trinidad, está spamiendo sus habilidades constantemente para terminar la lágrima de la diosa, para seguir stackeándola y empieza a hacer un daño un poco más alto a partir de este momento así que tiene que tener mucho cuidado. El uno contra uno que quería iniciar rápidamente Fix pero todavía no. Vamos a tener el varón en dos minutos porque vamos a tocar los 20 de partida. Bien lo dice Tommy, los asesinatos que no están cómodos en los campeones que deberían estar teniendo asesinatos para escalar rápidamente, para llegar al power spike. Aquí lo vemos a Real que tiene que aprovechar ahora pero también tiene enfrente un Fix que está tranquilo, un Plugo que está fuerte. Atención con la presión rúnica, no fuerza la purificación. Esto quiere decir que en la próxima se puede zafar si es que lo quiere iniciar. Tierwolf que activa al depredador porque quiere correr rápidamente lejos del asedio de Rod que tiene el destello. Tierwolf que está haciendo un muy buen uso del destello en las entradas. Hay que ver dónde va a utilizar el próximo. Y Rakis que si bien intenta intercambiar con Plugo sabe que no puede confiarse bastante porque Tierwolf siempre está cerca, por eso mismo también Rod baja. Y otra cosa que quería mencionar es que están tratando de defender al máximo la torreta del carril superior Rebirth. Cuidado con Tierwolf que se está metiendo ya en la jungla nuevamente de Rod. ¿Lo podrían atrapar? ¿Tiene Ragnarok? Sí tiene Ragnarok para salir de complicaciones y me parece que lo va a tener que utilizar. ¿Ah? ¿Porque viene llevando el resto de Rebirth? No, no lo utiliza finalmente. Está tranquilo, un poco de asedio ahí de parte de Warangelus. Asistido por Shadow, el aturdimiento de Rod que concretaba entonces para congelarlo. Y la verdad que los chicos estaban tranquilos por ahora rotando el mapa viendo cuál es la abertura. Está Fitz contra Nate que está full vida ya aún con la fuerza de la trinidad para hacer el intercambio. En el uno contra uno, quizás si Nate se le planta un poquito prematuramente, Fitz tendría problemas, sobre todo si no está transformado. Hay que ver también cuál es la visión de KLG en esto porque las rotaciones si bien está cancelando a Rebirth. Me parece que iba a entrar pero al final no y Rakis queda mal posicionado. Está imparable ahí con el Ragnarok, el vikingo, fisura glacial que marca un poco el terreno de juego. Se desprende pero no, está suprimido directamente Plu. Y atención porque fuerza de estrellos, va a morir. Cuidado con esto, purificación para irse. Mi querido Tommy, por poquito no se quedan con Plugo, pero el que va a morir, el que va a asistir. A ver con el castigo que quiere aumentar un poco más su sustentabilidad, no va a poder. Mi querido compañero, se quedan con el junglero de KLG. Cuidado con Guara que se manda agresivo. Podría ser que se quiera tirar en contra de Plugo que quedaba muy bajo. Ojo con esto, que salía justo la bonificación del varón. Se salva Plugo de una manera increíble cuando iba subiendo también Nate. Porque lo necesitaba. Su equipo aprovecha de revir de robarse todo de la jungla de Kaos Latin Gamers. Por suerte para KLG todavía no están tan potentes como para hacer la bonificación del varón. Con cuatro integrantes de KLG aún vivos. Sería un poco arriesgado. Pero de todas maneras, la ventaja para revir crece un poco. Y por ahora Fitz sigue ganando la presión en el carril inferior. Pero tiene que esperar KLG, tiene que esperar. Eventualmente Nate va a poder hacer el uno contra uno en contra de Fitz. Pero por el momento, Fitz, pero por el momento no es posible. Estoy pensando a ver por qué Nate está teniendo bastantes problemas. Los últimos golpes que sacan ventaja, ahí directamente Fitz. Por eso es que también arma Tiamat para tratar de doblegar el paso de la oleada de súbitos. No puede concretar la defensa del carril inferior. Está apretado Nate, que todavía no puede definir. A ver si lo persigue. Desinicia la persecución. Está jugando muy bien a la distancia. Fitz molestándone y todo lo posible. Y es por eso que por ahora no está cómodo el carril superior. Tampoco lo está la jungla de parte de KLG. Que si bien propone, ahora está desistiendo un poco. Ya tiene tres muertes encima. Y esto significa también que Rod está ganando un poco de jerarquía. Y está rotando un poquito mejor con su equipo. A pesar de que el que propone es KLG. Responde bien, Ré. Sí, cuidado. Porque ahora ya empieza la danza del varón. Empiezan a buscar la visión de este sector constantemente. Necesitan los sentinales de control. Vemos en las bolsas de KLG que hay tres. Acaban de utilizar uno, así que habían cuatro. Pero mira, Revir. Tiene siete en sus mochilas. Le falta solamente uno a Guarangelus. Que no me caben dudas que probablemente ya tiene el suyo utilizado. Porque en este meta que se juega hoy en día. Cuando ya no hay ítem de jungla que te da visión. Es hiper necesario comprar sentinales de control por parte de todas las integrantes de la escuadra. Mi querido Tommy, doble teleportación. Si hay una, aparece Nate. Si hay otra, aparece Fitz. Cuidado con esto porque salta a través del muro. Salta rápidamente Fitz. Agarra la tierra. Los estrella contra la pared. Y es por eso que se queda con el asesinato ahí rápidamente también. Fix. Se lo queda uno a Guarangelus que reposiciona. Y se queda también con Plugo. Cuidado porque es un asesinato doble y puede ser triple. Ahí está. Se llevan ahí también. Puede ser cuádruple. Atención. Porque puede ser. Ahí está. Tommy. Penta. 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 Penta Kill de Guarangelus. Ahí está. Lo va a hacer grande de vuelta. Es real. No necesita un mapa. Necesita Guarangelus para ser grande. Cinco asesinatos en manos de este tirador. Y no solamente eso. Se lleva a la bonificación de varón. Desastre para Caos Latin Gamers. Guarangelus que se luce Penta Kill en manos de un Ezreal. Make Ezreal great again. Lo dijo hace tres semanas. Y hoy, como si fuera una premonición, lo cumple. Ahí está entonces la posición de Guarangelus. Dijimos, si hay una teleportación es Nate. Si hay otra es Fitz. Ahí aparecen ambos directamente. La posición le tira un edificio, pero no falla. Esto de Fitz es brutal. Agarra la tierra. Duro contra el muro. Macizo contra el piso. Pasa el disparo certero. Y se empiezan a quedar con los asesinatos. Slow que fuerza el destello. Plugo que queda adelantado. Sin la purificación no puede zafar. Y es por eso que cae primero. Segundo doble. Ahí con el tercero Nate. Slow que trataba de descubrir. ¿Cuál era la manera de defender a Fix? No podía. Disparo místico. Que falla. Pero que importa si el desplazamiento arcano le da el penta aquí la Ezreal. Yo me pregunto realmente. ¿Qué estaba haciendo KLG pensando en meterse en la jungla en contra de un Gnar? Fue ahí donde arruinó todo el juego tranquilo que venía haciendo. Porque ahora son 5K a favor de la escuadra de Rebirth. Más el varón. Acaba de gastar su definitiva Tierbull para salir de una situación complicada. Y se viene el asedio en manos de Rebirth. Que tiene un Ezreal. Que puede hacer poca distancia. Que tiene ventaja. Que es un Ezreal que está en la plenitud de su power spike. ¿Cómo puede defender ahora KLG? Porque se le va a complicar muchísimo. Cuidado con Rod por las espaldas. Tiene definitiva. Quiere iniciar entonces directamente porque está suprimido. Y se queda hallado el compañero. El amigo. El fiel seguidor y defensor de Guarangelus. Con otro asesinato en esta partida. Se van a quedar con la torreta del carril inferior. Atención. Tommy. Inhibidor destruido de parte del Fénix. Nunca dudé de Rebirth eSports. Nunca lo dudé. Nunca dudé de Guarangelus. Nunca dudé de sus habilidades. Por Chaos Latin Fénix. Vamos a ver directamente. Mi querido compañero. A ver si este es el punto final de la torreta del carril inferior. Que defiende el nexo. Pasa el tornado. Todavía no pueden concretar. Es una torreta que se queda a Guarangelus. Atención porque salta Fitch y le importa poco. Disparos certeros que lo corta al medio. Atención también con el asesinato de Fitch. Puede ser otro. Y va a ser directamente Rakis. Va a perseguir entonces la torreta que defiende el nexo del carril superior. Cuidado con esto. Cuidado con esto porque es slow con la fisura glacial. Rebirth. Que no quiere darle respiro. Se quiere quedar con Plu. Atención con el aturdimiento de parte del tornado. Se va a reír con la persecución sobre Plu. Waterwolf. Que asiste primero. Ahí está el asesinato doble. Otro más de Fitch. Y ahí está el nexo. Mi querido Tomy Zazetriz. Así es. GG. Para Rebirth. Esport más puntero que nunca. No era necesario jugar al juego tardío. No era necesario sacar una composición que se juegue sola. No. Warangelus dijo. Voy a hacer a Es Real Grande nuevamente. ¿Y de qué manera? Saca un penta. Una partida. El liderato. Y ya están sacando tickets para las semifinales. Vamos a ver si lo concretan. Pero todo dice. Todo indica que así va a ser esta vez. Cerrame la 8. Yo te dejo propina. Impresionante lo que hace aquí Rebirth. Lo que hace aquí Warangelus. Creo que desde Rod hasta Fitz también. Hasta Warangelus. Han sido de lo mejor de esta partida. Shadow que acompaña muy bien al tirador. Rakis que aguanta la línea como un campeón. Si bien a veces no lo vemos brillar al niño maravilla. Pero es otro el trabajo. Es tratar de frenar a Plugo. Es tratar de que no se escape. De que no rote. Y por eso directamente que pueda brillar el carril superior. Con esas entradas magníficas. Rod aguantando como un general la vanguardia. Y ahí está Warangelus entonces. Con el primer pentakill de la CLS 2018. De todas maneras. Si no es por esa jugada. Si no es por esa jugada. KLG tenía una ventaja claramente. Es decir. Ir perdiendo por 1 o 2K. Al minuto 23 de partida. En contra de la composición que tenía Rebirth. Teniendo la composición que tenía KLG. Me parece que era muy muy poco. Y que eventualmente KLG. Lo podría haber remontado tranquilamente. Pero. Se sacaron un S bajo la manga. Y ahora. Ya estoy esperando en las redes sociales. Como. Como se viene ahí el. Por favor. Se sacaron. Quédense callados. Se sacaron un S bajo la manga. Vamos a ver directamente los chicos. Esto fue todo para nosotros. Queda más LS aquí. Y la verdad. Bueno. Por ahora. Al tope de tabla. Ya estamos de vuelta. Ya después de esta partida. Bastante importante. Los punteros se enfrentaban. Y termina ganando Rebirth Esports. De aquella forma. Hasta con Pentakill se había incluido. Ese S real. No ha tenido buena participación. Pero la mano al parecer de este Warangelo fue bueno. Ojo. Un tema lo menor que pasó en el transcurso de la partida. Y también lo mencionó en la entrevista. Es. ¿Cómo es que se tiene que aprovechar ese R? Le mencionaba que con dos ítems. Tú tienes que ir y lanzarte solamente. Ya después de eso. No te ibas a hacer nada más. Normalmente lo que pasa acá en esta región. Es que esperan. Aguantan. Y eso hace que no puedan aprovechar el Power Spike. Se notó mucho. En un momento. Cuando Scarner quería picapear en el sector de varón. A esa Cassiopeia. Usaba su definitiva. Faltó daño para poder matarla. Y eso es porque Lezreal todavía no tenía su siguiente ítem. Solamente tenía la fuerza de la Trinidad. Pasó. Y. ¿Qué pasa después? Termina comprando el ítem. Se para. Y inmediatamente pasa ese Pentakill. Pasemos a revisar inmediatamente esta jugada interesante. Pero antes de eso. Con el MVP. Que ya se encuentra con Suki. Y en esta ocasión está Wara Angelus. ¿Cómo estás por ahí, Suki? Yo sé que tienes mucho que decir. Muchas gracias, Elmo. Así es. Me encuentro con Wara. El MVP. Che, sacaste a Sreal. Solo para demostrar lo que venías diciendo, ¿verdad? Claramente. ¿Dó ítem? ¿Qué pasó? Ganamos un juego. Y Pentakill. Pentakill de por medio. Y se llevaron la victoria. Bueno, de verdad te felicito. Nos demostraste a todos que sí sos bueno con Sreal. Me hiciste recuperar un poco la fe en Sreal. Debo admitirlo también. Bueno, contame un poco. Se llevaron una victoria. Casi que unilateralmente. Igual Kaleji les dio muy buena pelea. Quiero saber, bueno, ya están más que posicionados en el primer puesto. Y me imagino que ya están planeando qué van a hacer en Perú después de la final y todo. ¿Creen que llegarán invictos ya a esta final? ¿Y qué rival quizás se les pueda encontrar? ¿Sentís que tengan algún rival que esté al mismo nivel que Revirte en este momento? Creo que Kaleji va a jugar con Isuro probablemente en la semifinal. Creo que es lo más probable, supongo. Porque nosotros no vamos a mantener en primer puesto. No sé si ganemos todos los juegos, pero probablemente terminemos primero igual. Tal vez perdamos uno, pero son cosas que pasan. No se puede ganar todo. En estos momentos estamos en un muy buen nivel porque hemos mejorado bastante. Pero todos los otros equipos tienen igual ahora, no sé, 3, 4 semanas para ponerse a full. Todo puede pasar. Pueden alcanzar nuestro nivel. Tampoco es como que seamos tan buenos. Somos normales. Y eso, yo creo que igual todo lo... Kaleji y Isuros serían lo único que pueden llegar a nuestro nivel en estos momentos. Muy bien, Kaleji y Isuros entonces. La pregunta de Julio Tito. Julio Tito tiene una pregunta. Yo también tenía una pregunta. Yo también tenía una. Pero dale. No, adelante, por favor, Julio. Bueno. Quería preguntarte por qué decidieron jugar con Rod. Yo la verdad esperaba que como Leo jugó tan bien con Jugo Temprano. O sea, su Jugo Temprano fue muy bueno la última 2 o 3 partidas que jugó. Y ahora fueron a jugar con Rod. Rod la verdad jugó bastante bien. Las definitivas que tiró a Plugo fueron siempre on point, muy buenas. Entonces me gustaría saber si es que todavía están con esa mentalidad de seguir probando. Y de ir viendo cuál de los dos juega mejor en el fondo. Simplemente lo hicimos para sacar información. Porque Leo ya había jugado contra KLG. Rod no había jugado contra KLG. Queríamos ver si su estilo de juego cambiaba un poco con nuestro cambio de jungla. La verdad, igual juegan bastante parecido. Siempre. Y no hicieron muchos cambios. Entonces era muy obvio lo que plantearon. Era simplemente para sacar información a ver si jugaban distinto. Si nosotros teníamos a Rod. Ahora, yo tengo una pregunta también relacionada a la jungla. Ahora, un poco relacionada también a Leo incluyéndolo. ¿Cuál es para ti personalmente? ¿Cuáles son las grandes diferencias que existen entre Rod y Leo para ti personalmente? ¿Cuáles son los puntos fuertes de cada uno? No sé, en estos momentos ambos tienen... Ahora tienen los mismos puntos fuertes. Pero en un principio era muy distinto. O sea, cuando recién entró Rod, Leo era muy malo en Irly. Pero mejoró gracias a Rod. Y ahora los dos son muy fuertes en Irly. Y los dos juegan muy bien el mid-game. La diferencia es casi nula ahora, pero jugamos con los dos igual. ¿Crees de todas formas igual que...? Porque gracias a los dos el equipo mejoró. Igual de todas formas, Juara, se siente que Rod en este partido específicamente mejoró bastante su nivel en comparación a los anteriores. Ahora, ¿a qué crees tú que sé de esto? ¿Crees tú que ligas también el tema de los cambios que han sufrido para poder quizás tener un poco ahí temblorosa la jungla? A ambos también, Leo Suchi le pasó algo muy parecido también de que faltó unos par de juegos y después vuelve con todo. Ahora también Rod faltó unos par de juegos y volvió bastante bien. Entonces, ¿sientes tú que hay un tema de presión quizás, el tema de querer ser mejor jungla que otro? ¿A qué crees tú que se ve de esos cambios tan drásticos en su jungla? Sí, yo creo que ambos tienen una motivación de que... O sea, todos quieren jugar en el stage y quieren demostrar que son buenos. Pero ahora nosotros somos una familia, o sea, los seis somos el mismo equipo, los seis somos revir. No porque uno brille más que el otro, el otro se va a enojar. Nosotros jugamos los seis para mejorar. Una pregunta, ¿yo te vienes para aprovechar? Es del Esreal, que claramente jugaste muy bien. Es explicar un poco por qué sacaste Trinity y en qué momento se saca Trinity y en qué momento se saca Guante. Por favor. Yo saqué Trinity porque no iba a hacer ningún cambio, no iba a poder kitear al Olaf ni a la Camille, porque son dos champions que entran muy fácil en mí. No alcanzo a kitearlo, entonces con el burst de daño y el HP podría sobrevivir a ello. Entonces elegí eso, pero cuando saco Guantes, cuando son champions muy kiteables, que no te saltan o no pueden hacer slow, porque el Olaf no se puede hacer slow o la Camille salta. Tendría que ser un champion que te camine. Y lo último, pobre Mara. ¿Tienes material infinito para picantear? Decir que ganaste con el Real, que le ganaste a Kaleji, que le ganaste a Tirtball. ¿Te gustaría decir algo ahora? ¿Cómo? Julio estaba diciendo que tenés todo el material ahora para picantear. Te ganaste a Tirtball. ¿Querés decir algo ahora? No, la verdad no es necesario. Demostramos adentro del juego que somos superiores, así que ¿para qué? Ok, me parece muy bien. De hecho, gracias. Muy madura. Sebastián, muchas gracias Guarantilo. Felicitaciones, perdón, por ese MVP. También agradecerte por ese MVP.